Aquí está Barros Esqueroto, sigue Chapita, va Chapita Le queda Clevente, viene el centro para Chapita, 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 gol ¡Gol! 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 De Boca Chapita, sí, Chapita, Chapita, Guillermo Barroquiloto Boca 1, River 2 No le encontraron en la vuelta a sus ataques Boca Esquiabio, nuevo anticipo El X, levanta la mano Clemente y lo vio muy bien Allí aparece Clevente Se viene Clevente, se viene Rodríguez, se viene Clevente, Chapita habilitado Y es el gol del empate ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Dios! ¡Gracias!